así más abajo, más abajo más abajo eh, bravo otro, otro, otro ahora mordela, mordela así así no, pero sí, puedes así, así así ese no ese no? ese ok que le muerda ah, ok no, uno uno, cinco, seis, siete ok, una, dos, tres happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dormido Maxi happy birthday happy birthday to you eh, bravo despierta Maxi Maxi, despierta es tu cumpleaños happy birthday happy birthday happy birthday muerde que le muerda que le muerda oh my god no más no más no es la boca no aquí es así no sí 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 como hizo Max como hizo así no en la boca am oye, te limpia te limpia ok limpia perfecto perfecto 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 ok Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Maxi, happy birthday to you. Despierta Maxi, despierta, hey, en un pastel, que le muerda. Así no, así. ¿Aquí? No, a la boca. ¿A cabeza? No, a la cabeza, no, a la boca. ¿A cabeza? No. ¿A cara? No. ¿A la boca? No. ¿A la boca? Sí. ¿A la boca? Sí. Así. Así. ¿Por qué? Con cuidado. Porque el cerebro es comer, beber. Todo eso es acá hermanos. Con cuidado. Con beber, con feche. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo.